Una culerita, y vamos a la marítica, y vamos a la marítica Aguamarina, pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con minera, pasitos para... Las mejores lucrías de ayer las tiene Radio Nueva Q Aquí en Lima, se escucha Radio Nueva Q, 110, junto a uno del PM Cococumbia 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 Cuatro Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Una vida de ricos Salió ganada, salió Baluna, dice, todo lo que tengo es tuyo, Camilo tiene un montón ¿Entendé qué? De cosas, de plata y de todo, y de... Y de bigotes Y bigotes, y bigotes, ya leí, ya a la sien Hay chicas que les gustan los bigotes, ¿no? Pero no así, a mí me gustan los hombres con barbo y bigote, pero no así, hasta arriba Ya, pues ahí se te va a hincar un poco la puntita del bigote Cucumbia Radio Nueva Q, Cucucumbia, te da la temperatura en Lima Veintidós grados Síguenos en todas nuestras plataformas virtuales Búscalos como Radio Nueva Q En Facebook, Instagram y Youtube La Escucha En www.ratiodoevacu.be ¡Babe!